hola chicas y chicos cómo están espero se encuentren súper súper bien les traigo la resolución del sorteo para los que vieron el vídeo pasado estuvimos sorteando este mix y bueno creaciones lois y nancy guzmán estarán enviando los mix que hicieron ellas así que va a haber tres ganadoras una de méxico y dos de usa ya las reglas se las habíamos comentado eran súper súper fácil chicas nada más era poner un comentario de participo y de dónde eran chicas y nada más estar suscritas a los tres canales y listo chicas con eso participaban aquí les voy a mostrar la mezclita que yo le estaré enviando a la ganadora de méxico y también les voy a mostrar la hojita de las chicas que participaron fueron 44 comentarios pero algunas nada más pusieron comentario de apoyo entonces voy a este que se ve más grande citó este el de méxico participaron más chicas de méxico y este es el de usa así que vamos a sacar una ganadora de usa y una ganadora de méxico y la y la otra ganadora sale y la primera pues es vamos a ver vamos a ver quién es la ganadora mucha suerte a todas chicas y es beautiful beautiful niles y es de texas espero lo haya pronunciado bien perdónenme ya saben ustedes que yo soy bien mala para pronunciar palabras o nombres perdónenme chicas bueno ella es la primera ganadora ya está comunícate conmigo mándame un mensajito y vamos con la siguiente ganadora de méxico voy a revolver súper súper bien no voy a hacer trampa ni nada chicas aquí está la ganadora de méxico la que yo le estaré enviando la mezclita que es la azul y vamos a ver quién es muchas felicidades erica villegas ella es de morelos muchísimas felicidades mándenme un mensaje con sus datos chicas aquí en la cajita de informaciones voy a dejar mis redes sociales para que puedan enviarme un mensajito y la última ganadora será vamos a ver vamos a ver quién es quién es nice b jisil jisil algo así chicas y ella es de houston texas muchísimas felicidades a todas muchas gracias por participar muchas muchas gracias de verdad por el apoyo que nos han dado que me han dado en especial muchísimas gracias les voy a seguir trayendo sorteos para que estén al pendiente y muchísimas felicidades a las ganadoras chicas así que envíenme un mensajito con sus datos les voy a dejar mis redes sociales para que me envíen un mensaje ya sea por facebook o por instagram muchas gracias y felicidades a todas las quiero muchísimo y les veo por el próximo vídeo bye bye